Hola, montón de señoritas, soy yo, Tulio, bienvenidos a la parte NUMBER FIVE Oh, sí Bueno, tenemos que hablar con esta vieja aquí, malparida, a ver A ver si así nos deja pasar Qué bienvenido un coño ni que nada Tengo que fingir interés para avanzar, ok Pero la verdad no me interesa una mierda lo que le pase a esta gente o le pueda pasar Sí, como pueden ver, hoy estoy un poco molesto ¿Y por qué? Porque está lloviendo horriblemente afuera Y eso, eso es malo, porque yo iba a reunir con unos panas Íbamos a, bueno, hace un pequeño matiné El Héctor iba a venir, iba a tener un poco de su mercancía Y saben que esa mierda se fuma mejor el aire libre Ojalá que no me estén entendiendo Porque podría estar corrompiendo uno o dos niños por ahora En este momento, quiero decir Y aparte de eso La lluvia que sigue muy fuerte allá afuera Es posible que a lo mejor la Oigan un pequeño como zumbido al fondo de la cámara Al fondo Del video Es eso Es por eso, es por la lluvia Así que la lluvia no solamente me va a cuidar mi día Sino que también va a cuidar el tuyo Oh, sí Y bueno, si más gente sufre Eso me hace sentir mejor En fin Vámonos de aquí a un lado No, a qué tú pides fue eso Si Tulio Si Si el huerjo hubiera tenido un mal día como yo No le hubiera importado nada Le hubiera agarrado el tipo S Y lo hubiera lanzado al otro lado del pueblo Así Fatality enseguida Nada de pedirle permiso a la ancianita O qué sé yo, güey Pero ya estamos aquí Así que Agachito Vamos a matar algunos monstruos, Sonic Porque mira que bien Mucho que lo necesito Una cinta de VHS Para ver cómo me servirá Oh, allá hay otro cinto de VHS al fondo Un momento Yo creo que aquí atrás hay algo No, no hay nada No puede ser que mi sentido ráquido me falló Es un mal día Y que truene si es así Y si me equivoco Que truene Eso no significa nada Ok Eso no significa nada Esto es la envidia de la madre naturaleza Que hasta me envidia a mí, ok Pero que truene dos veces Si me equivoco en verdad Ven, no pasó nada Es pura envidia Ah, me caí Ah, digo El huerho se cayó solo porque quiso Mal hecho el huerho Pero que no se repita Bueno, vamos Entremos al nivel de una vez ¿Por dónde es? Estoy medio perdido Pero vamos, vamos Quiero decir El huerho está medio perdido Quita tu chip No jodas ¿O para qué era eso? Bueno Bueno, y el nivel ¿Dónde está? Carajo Ya estoy aburrido aquí Necesito matar algo Necesito matar Cosas feas El huerho si pasa más de 5 minutos Sin matar algo Se enloquece Y empieza a matar a diestra y siniestra A mí personalmente me gusta eso Pero es un polidro para la sociedad Supongo Bueno, ¿por dónde es? Nivel Nada más Una cinta de VHS Que estafa Bueno, apúrate No jodas Seguro que no es en el maldito templo Sonen Seguro que no es en el templo What the fuck Maldito hijo de puta Que no tengo suficiente poder lunar Una medalla más Una maldita medalla más Por eso no me dejan entrar Dios mío Aquí detrás de esta casita Y aquí detrás de esta casita Maldita niña Apuesto a que tú Lo escondiste allí ¿Verdad? Invidiosa Bueno, resulta que aquí está el pervertido De hace rato Recuerda Que quiere violar Que quiere violar Que quiere violar a la niña Pequeñita de esta agonia Bueno, vamos a ver Está ahí el abuelo Para abusar de las pequeñitas Como esta Por eso es que Estás tan tímida Y no habla nada Miren que está Tehumada La pobrecita ¿Tiene sentido o no? Claro que sí Mira la pobrecita Como tiembla Dios mío Pobrecita Abusaron de ella Hasta el cansancio Pero a Sonic No le interesa eso La verdad No Vámonos de aquí Ya tenemos la medalla Al fin No joda Quédese con tus medallas Ahora sí que estoy Extra molesto No joda Y todo es culpa De ustedes Desgraciados No sé cómo Pero Obviamente No es culpa mía Así que Tiene que ser de ustedes En fin A matar A matar A matar Venga Para acá Y ustedes también Wow ¿Qué cosa no está disponible? ¿El superpoder ¿Qué va a ser? Debe ser Bueno Por cierto ya dejó llover Me parece Así que bueno No tienen que preocuparse Un sonido molesta al tono Ya es que no importa Igual es una tontería Pero bueno Hay mucha gente Quintillosa en YouTube Quintillosa de Mua Oh No dejes sobrevivientes Parico La sangre de todos Debe coger Ajá Venga para acá Venga para acá Eso por toda la cara Yo sabía que se estaba allí Y por allá Sé que hay otra Pero eso todo Toma mucho tiempo ¿Ok? Así que dejémosla Por ahí Por ahora No se preocupen Que yo sé Que no me van a volver A pegar Cuando me faltan Suficientes No tengo Suficientes medallas Porque si no Se la van a ver Bien bueno Así que ellos Quieren evitar eso Y por eso No me lo van a hacer Otra vez Vale Vale Bueno Bueno Muéranse Pesa mis pies Ay si le di Y los mate a todos Wow Eso Yo no lo esperaba La masacre Continúa Weahawk Jodí estas partes Hoy no pasó nada Pero Mañana tal vez Si Estas partes Son las que odio Miren Te tienes que lanzar Así a la suerte Estuvo muy cerca Pero yo Aterrizado En el agua Algunas veces En serio Gracias a Dios Hoy no fue el caso Perdón Gracias a mí Quise decir Porque todo lo que yo hago Es gracias a mí Y que truene Si es mentira Lo ven Ajajá Poder tuyo Suen un viaje Maldito Y que truene Esperemos esa sierra, que no es problema, pero es mejor esquivarla. Odio estos vagos que protegen a los demás. Maldito terno. ¡Wow! Hasta Chip lo dice. Miren, ese maldito brujo, Chip. No se conoce ese vocabulario. Ha aprendido muy bien de mí, Chip. Ah, confiando al huevo. Y tú cubriéndote. ¿Quién te dio permiso y cubriste? ¡Ah! ¡Oh! ¡Gregor gráfico al ataque! Bueno, ya, muérete. ¡Oh, miren! Tengo el Lich casi lleno. Bueno, totalmente lleno. Ahorita lo uso. En una emergencia. Uy, otra de estas partes favoritas que tanto me gustan. Gracias, Chip. ¡Gracias! ¡Ay! Me salió otra vez. No es que me ponga nervioso, sino que... No me gustan, ¿no? No me gustan. ¡Ay! ¡Un maldito mago! ¡Ah! ¡Ya está muerto! ¡Sonic usa su pulsa cavernaria! ¡Otra parte de esta! ¡Ah! ¡No, no, no, no! No es. ¡Mmm! ¡La cámara está aquí medio inquieta! Eso no es bueno. Pero aquí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos bien, Werthog! ¡Tú confía en mí! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es malo! ¡Ajá! ¡Me querían matar, ¿verdad? Usted me la salga un ejercicio. Eso me daba, bueno, guiaba las circuncidades del océano. ¡Maldito! ¡Vete! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Quiero decir, el cuerpo soy yo! ¡Ay, ay! ¡Muérete ya! ¡Ajá! ¡Con mi estilo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me asusten nuevamente! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oy, oy, oy! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ahora sí. Aquí estamos. Ya estamos cerca al final, amigos. Lo presiento. No sé qué sea eso, pero es gratis. ¡Vamos! Recuerden, hay que acabar primero con los malditos magos. Como pueden ver, yo estoy bastante concentrado en el juego, pero eso es bueno, ¿no? Porque si a peor juego yo, más aprenden ustedes. Así que es ganar, ganar. ¡Ajá! ¡Fuera! ¡Con mi estilo! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Quítatela allí, cuerpo! ¿Sabes qué? ¡Unís contigo! ¡Unís contigo! ¡Con mi estilo! ¡Warehawk Punch! ¡Warehawk Cowell! ¡Ah! ¡Queda otro brujo de mierda! ¡Muera! 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 Y bueno, creo que ya, ¿no? Ya desaté mi ira en todos ustedes. Soy demasiado bueno, Dios mío. ¿Por qué soy tan bueno? ¿Cómo es posible? ¿En qué momento? El Big Bang se creó un ser tan perfecto como yo. ¡Oh, sí! Déjame un momento, si no hay cosas escondidas, ¿no? Allá, a lo lejos, hay una, pero... ¡No estás loco! Si quieres, voy a arriesgar mi progreso por eso. ¡Oh, sí! ¡Eso es loco, baby! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí, bebé! Una S dedicada a todas las niñas lindas que nos ven. ¡Ja, por supuesto que yo, el tuyo, Master, saco una S! ¿Y cuándo no es así? La pasada no cuenta porque fue un error gráfico. ¿Recuerda? En Spagonia. Bueno, o sea, no cuenta. Pero esta S, muy bien ganada, muy bien merecida. Gracias, gracias. Ok, esto toma su tiempo, pero es necesario. ¡Ah, mira lo que necesito! ¡Eso! ¡Oh, perdón! Más escudo, supongo que no está de más. ¡Ah, y no lo llené! Bueno, no importa. ¡Nivel complete! ¡Oh, y ahora viene una batalla jefe! Lo recuerdo, bueno, clarito. Porque es bien, bien arrecho, bien, bien fuerte. Bien cool, pero recuerden que tú lo tienes en control, así que todo bien. Ese Félix no le da ni cosquillas al huevo. Bésame los pies. ¡Dark Gaia Félix! O como lo llamo yo, Dark Gaia Pussy Félix. Bueno, ¿cómo era esto? Así, tenía que lanzarlo, estaba en eso porque él está ardiendo. Y el vuelo, como a veces es medio marico, no lo quiere golpear ahorita porque se puede quemar. ¡Púrate, apúrate! Ajá, si querías ir, pero no te salvaste. Usted no se salvó. Venga para acá. Eso, dale, dale. ¡Muy bien, güey, pues precioso! Y gratos, lo hubiera hecho mejor. ¡Oh, oh, oh, oye! Faltan dos secciones más, el cuelito va a estar arriba. ¿Dónde está ese de tubo? Faltan dos secciones más, el cuelito está aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Bueno, párate! este de agagón no me gustaba ahora apúrese, apúrese lo regresaste como te atreves ahora sí ahí, quieto oh, maldito dos veces seguidas te está haciendo enojar te está haciendo enojar oh, oh ay, bueno, olvídate, me olvido de todas maneras bueno, ya me cansé de este tipo mátalo ya, Sony no que goles clásicos más grandes que goles clásicos porque están los que yo no fallo ven pa' acá, coño de tu madre bueno, ven pa' acá pa' darte una golpiza ¿qué es esto? marico, si yo lo volteé y le quité el andado de fuego, esa molesta y todavía nada ay, empezamos muy bien pero el fuego en su mediocridad después ya lo jodió todo ay, qué justicia ya no tengo ánimo de nada bueno, dale, dale aunque esas partes siempre son reconfortantes pero nada, chicos, nada no voy a sacar la S porque el juego me tiene una envidia que es bueno, pues es irreal la que le doy la hoja dale, dale, dale no, bueno, por es que es silenio ay, destruyó la jaga lo que menos quería dale, dale, dale pero si le di, carajo ya, ya me cansé de esta invisibilidad típico no, sabía que había que darle dos veces bueno, ya, no quiero críticas recuerden la S de hace rato porque esa no la sacan ustedes, ¿verdad? no, no me interesa nada bueno ¿qué es esto? súbete oh, 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 ¿qué pasó? sentí una fuerza que guió mi dedo hacia otro botón así no se puede con fuerzas paranormales saboteando a uno no se puede, coño no se puede tú y yo se lo juro una fuerza extra-paranormal sujetó mi dedo y yo intenté controlarlo pero no me dejó oh, toma fénix de mierda ay, tiene que poner la más alta ¿verdad? oh, 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 guau, 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 guau es necesario que diga la invisibilidad ¿qué fue eso? de parte del juego por supuesto bueno, ya esta batalla se golpeó aburrida me quiero ir que estés necesito mi cerveza ya, 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 ya cuando termine esto me largo de aquí a ver, a dónde se va cuesta que es la más alta como siempre ah, bueno ay, cuando tuyo no toma su buena dosis de mercancía se destreza el pantano me quiere guiar los dedos pero no lo voy a dejar eso ahora arrancan la cabeza como haría Kratos bueno, una serie nada, chico el pantasma culpa el pantasma como que no lo vieron pues obvio es un pantasma a ver si terminamos pronto ya ¿estás bien? sí fuera yo y le rompo la cabeza no es por nada el cuello así, crank ven esa mierda que tiene chip en las manos eso es la versión de Wii ni salía tú lo veías en los videos pero sí pero por el resto ni es mencionado ni nada se nota que la versión de Wii que es una versión ahí piche de esta y la de PC no se salga la esmeralda rojo sangre eso sí me gusta una parte más bien todo gracias a mí de nada va mejorando ¿cómo que va mejorando? chicos ya está listo el logro ¿lo ven? dice que va mejorando que va mejorando nada eso ya está hecho la envidia ¡corre! ¡el buenjok no se toca! no me interesa nada mátanos sorry como quisiera arrancarle las alas a ese fénix así y que grita así viceral ahora no los presentan bonitos pero hace rato no eran nada bonitos ¿verdad? nada algún día volveré a arrancarle la cola la cabeza y bueno sopa de fénix si tuviera mi metralleta aquí granada canaca canaca muerto tripas de fénix por todas partes si tan solo este juego fuera clasificación M en vez de E sería diferente pero bueno oh Eggman te ¿verdad? 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 el Dark Gaia-Powered Eggman Land Construction System. El current status es 27% complete. Progres es significativamente behind protected timetable. Presummed causa de delay. Es Dark Gaia dispersión across the globe. Oh, lo la lazy. Here I go to the trouble of waking that Dark Gaia thing up. And it causes me nothing but delay. ¿How do I get it? ...to reach maturity within the planets core. Ergo, it was still incomplete at the time of its awakening. Ergo, it was not able to sustain its own weight upon its release. Ergo, it's standard around the world. Grrrr. I don't want to hear about its great issues. So what if I gave it a bit of a sudden awakening? This is unacceptable. Ergo, this is the repercussion of your hasty actions. What was that? Grrrr. Mira, se oyó hace rato que hubiera desmantelado ese robot. Professor runs off with a Gaia manuscript, and now the planet's coming back together. Yeah. That factor is the result of the power of the Chaos Emeralds, which you've discarded along with Sonic. Ergo, another repercussion of your hasty actions. Haha, Benderhole. Quiet, you junkie! That was all part of my plan. A little bit. Where's the fun of having my plan succeed without any challenge? I love having a plan. I love having a plan. He 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 he. Anyway, what's the status of the remaining Helms of Gaia? Agrient forces have currently secured all locations. Defensive preparations are nearly complete. That will take care of Sonic for now. Which leaves the problem of Dark Gaia. ¡No piar tanto! ¡Todos mis fans serán realizados! ¿En serio? ¡Oh, oh! ¡Espera, espera! Vi una modera por aquí. A ver, ¿qué tiene que decir? Su nombre es Brenda. ¡Bella, profesional y promiscua! Me gusta eso. Pero si ahí lo dice... ¡Sigue el juego! O mejor dicho, ¡Se leen de líneas! Tú tienes el deber de sacar otra cosa, diría yo. Julio. Mi amor, yo por ti te diría lo que sea. ¡Aquí estoy yo! ¡El hueco enorme frente tuyo! Pobreta, la que le gusta que le disculpa. Aquí está bien. Julio. Yo solo leo entre líneas. ¿Viste? Ella lo sabe. Bueno, cantar sí, eso, si no. Oye, lo último va muy bien, muñequita. ¿Sabes lo que quiere realmente, no, Julio? Que le respondas unas preguntas. Todas las que ella quiera. Presta atención, que esto pasa muy rápido, ¿ok? Las preguntas las pasa muy rápido. Sí, 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 sí. Doctor Millman, ¿quién coño es ese? Ni idea. Mira, mira, la siguiente. Es un inmenso pájaro en llamas. Seguro pensé que en un robot. Tú no estabas aquí, créeme. Es un maldito fénix. Ya se la va a ver conmigo. Shadow the Hedgehog. Tenía ganas de ponérsela. Eso tendría más sentido. Blue Diamonds. Eso, eh, me gusta ese nombre. Para otra franquicia. Guau, ¿cuántas más quiere esta chica? Las que ella quiera. No, gracias a ti, muñequita. Pero si quieres agradecerme realmente. Bueno, digamos que me gusta esa camisa, pero en un piso. Julio. Ay, Dios mío, Julio. ¿Por qué no dejas que yo me encargue de ahora en adelante? Como quieras. Nos volveremos a ver. Julio, ya vete. Ya me fui, ya me fui. La reseña de Brenda, number one. Bueno, por lo visto ya Julio se ha gastado su buen tiempo aquí. Creo que esta parte está a punto de terminar. A ver qué dicen estos tipos. Ese tesoro, creo que Julio ya lo dijo, pero en Wii no se hace ninguna mención de él. Y sin embargo en los videos se ve. Eso sí que es confuso. No, con el gordo no hablo yo. A eso me dedico, nena. ¿Puedes venir conmigo? Ay, ya no me está pegando Julio. Vamos, vámonos de aquí. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, creo que en la espiral de luz lo dice bastante claro. Ir a hablar con el profesor. Pero, ¿sabes qué? Vamos a ir a la capital y el resto lo veremos en la parte siguiente. Sí. Creo que ya Julio hizo lo suyo con esta parte, así que dejémoslo hasta aquí. Y con suerte en la próxima parte, en la parte 6, tendremos algunos niveles de día. Ah, por cierto, ¿les gustó esa animación que vieron? Pues ahorita la volverán a ver. Voy a empezar a usarla. Muchísimas gracias a mi amiga Vicky González Ortiz por esa animación. ¿Ok? En verdad, muchas gracias. Primera animación que me hacen, ¿sabes? Dibujos, muchos. Y todos muy bien recibidos, pero animaciones, nunca. Así que muchas gracias, Vicky. Gracias, de verdad. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Yo soy Marco. Si les gustó el video, por favor denle su pulgar hacia arriba. O sea, me gusta. Comentenlo, denme me gusta en Facebook también. Veamos que dice Amy. Por supuesto que sí. No sé si en ese orden, pero algo así podríamos hacerte así. Ay Dios mío, la presencia de Tulio está impegnada en el aire. En fin. Yo soy Marco. Por supuesto. Nos vemos.